Locomotion. Locomotion. Locomotion is the change in location. Locomotion is the change in location. Locomotion. اس سے پہلے ہم انسپورٹ کو اس کیا، مومنٹ کو اس کیا۔ پہلے ہم اس کو پلانٹس کے اندر اس کیا۔ پہلے ہمانیمال کی طرف آئے، یہاں پہ ہم داریکٹ انیمال کی طرف آ رہے ہیں، nuevamente Si las plantas dentro de locomoción no hay, entonces nosotros no podemos discutir de las plantas dentro de locomoción no hay. Las plantas dentro de locomoción no hay, las plantas no hay que change. Los movimientos hacen, ellos hacen sus posiciones, pero locomoción es change in place. Si las plantas dentro de locomoción no hay, entonces esto se hace. Entonces, ¿quién está dentro de locomoción? Los movimientos siempre, ¿quién está dentro de locomoción? Los movimientos de locomoción no hay. Ahora, si se levanta, si la palabra animal, entonces el tipo de locomoción en la parte de locomoción. ¿Quién se dentro de locomoción? ¿En la locomoción? ¿En la locomoción? ¿Puedo ir a la locomoción? ¿Puedo ir a esa locomoción? ¿Tú, en las plantas? ¿En la locomoción? ¿En la locomoción? ¿No? La locomoción? y el agua es la agua es la agua en las animales Entonces, vamos a discusses primero de animal-like produce y loco motion en yuglena loco motion en yuglena ahora vean el yuglena el yuglena su simple este nuestro este el el elongated sol es la experimenta tiene el el si lo que es una ejecución que es una ejecución que es suha ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? 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 loco motos es y y en es lo que hay es lo que hay y son 9 hay 9 tabules hay hay que hay hay que hay 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 9 estructura hay aquí hay estructura hay 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 estructura hay hay que hay co-ordinator pattern que se 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 y 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